¿Qué es la mujer? No duerme porque... porque siente un gran peso y un gran vacío dentro del pecho. La culpa es de una mujer. ¿Cuándo voy a poder dormir otra vez, abuela? Pronto. El amor es como... como el coñac francés. Uno cuida la botella para que dure. Pero de a poquito, de a poquito, siempre se termina. ¿Sí? ¿Me puedo quedar un ratito más así? Sí, querido, sí. Tampoco yo podía dormir. ¿De veras? Sí, nadie se queda con usted. Si no lo debo buscar, le pido que lo cuide mucho. Usted le cae bien. A usted le pasó algo grave, ¿no? Por eso se va. Dígale a la señora Lucrecia que no me anime a despedirme a ella. También dígale que le agradezco mucho todo lo que hizo por mí y lamento que pierda su apuesta con Miranda. Pero no se puede convertir un adoquín en un diamante. Jamás seré una dama. No se preocupe, Portadio. Yo se lo voy a cuidar. Y cuídese usted también. ¿De verdad no quiere que llame un taxi? No, no se despertarían todos y no quiero despedirme de nadie. Pero es muy pesada, permítame. A ver, Eduardo. Yo lo voy a llevar en mi auto. Ven. No hace falta, puedo irme sola. Quiero hacerlo. No quiero que tenga su mal recuerdo en mí. ¿A dónde te llevo? Al departamento de Nicolás. Y me lo prestó por un tiempo hasta que consiga un lugar donde vivía. Muy bien, muy bien. El general Nicolás lleva a todas sus amiguitas ahí. La última de sus amantes es el suicida. No, no está bien. Si me hubiese escuchado, estaría viva. ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué es lo que no escuchó? Le dije que... Que con mi primo no iba a pasar absolutamente nada. Que pariera el tiempo. Y se lo dije la noche anterior a la tragedia, porque fue una tragedia. Me no escuchó. Y me estrellándose contra el piso. Como todas las mujeres que estuvieron al lado de mi primo. Se determinaron de estudiar. Siempre fue así. Tadi. Vas a tener que ayudarme con todo esto. Solo no voy a poder. No está mal que nos quedemos un tiempito aquí, ¿no? Perdón, Tadi. Estoy hablando sola como una loca. Tadi. No está. No tengo que hablar sola. Estoy sola. No. 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 No quiero que empiece la mano. No. No quiero que me duela. No, por favor Por supuesto Por supuesto que no te iba a dejar solo en mi cuarto Por lo menos acá podemos charlar un poquito Bueno, mucho tiempo no te puedo dedicar Porque en esta casa, si yo no hago las cosas, nadie las hace ¿Qué hace con ese esperpento? Él es Tadeo, Tadeo, la señorita, mira, no se conoce Me lo dejó la señorita Antonella Me lo dejó, porque ella se fue para siempre Bueno, eso dijo, con las mujeres van a saber, ¿no? Así que se fue Qué bien Parece que algunas cosas están empezando a enderezarse en esta casa Saque a su muñeco a la calle y préndale fuego No le contestes, ni le enfrentes Es una bruja ¿Y qué? Tú me dejaste pensando con lo que me dijiste ayer Con eso de que Antonella bajó los brazos No te entiendo, Cristóbal ¿Recuerdas lo que le hicimos al Vasco a Stigarraga? Cuando se agarró el infarto Pensaba que se iba a morir Tres mujeres le metimos en la cama ¿Recuerdas? Se le fue el infarto, se olvidó de todo Lástima que lo pisó un camión Pero se murió sanito, por lo menos Bueno, ¿qué es lo que quieres decir con todo esto? No te entiendo Llamó hace un rato Se acaba de mudar Yo tengo la dirección ¿Te gustaría que probáramos lo del Vasco con Antonella? No, 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 no No la vamos a encerrar con tres tipos Pero... ¿Qué te parece si... Si llegan dos tipos de una empresa fúnebre? O dos no Uno solo Uno solo, Cristóbal Porque tengo un solo traje de pingüino Pero bueno, podría ser el empresario de las pompas fúnebres Con un empleado de confianza ¿Y no te dijo por qué se fue sin despedirse? Sí ¿Por? No quería irse y no quería llorar No quería irse, pero se fue igual Desde locos, ¿eh? Te engañó, Fede Quería irse, por eso se fue ¡No crees! ¡Qué sorpresa! Tu nieto no llegó todavía No sé Vine a verte ¿A mí? ¿Pasa algo? Todavía no Pero algo puede pasar No entiendo Acá, suelo Algún día vas a tener que enfrentar a tu hija Siempre lo hice durante mucho tiempo Pero ella no Ella no quiere verme Dice que su madre murió Sí A mí me dio la misma contestación ¿Lo que le dijiste? No, no Pero estás trabajando aquí Ella viene seguido a ver a mi nieto El otro día escapaste cuando supiste que ella iba a venir Ahora le cuenta Gastón que te encontró disfrazada Y lo primero que hice fue preguntarle a Nicolás si Bárbara había venido aquí a la oficina ¿Hasta cuándo vas a seguir con este juego? No sé Siempre intenté verla de nuevo Una vez lo logré hace tres años Pero me dio vuelta la cara Y ahora te confieso que la que se muere de miedo soy yo ¿Pero algo vas a tener que hacer? Además no puedes dejar que las cosas sucedan por casualidad ¿Por qué no hablas con Nicolás? A lo mejor no te puede ayudar Hola, señor Vengo, ¿verdad? Vengo, ¿verdad? Vengo, ¿verdad? ¿Crees que este vestido nos pueda servir? Por supuesto, Nicolás Veinte dólares nos van a dar ¿Esto qué te parece? No, no, sombreros, no Los chicos de ahora nacen sin cabeza ¿Acaso no viste a los jóvenes? Solamente tienen pelo Entonces juntemos todo lo que sirve y los demás los quemamos Exactamente, hay que quemar todos los recuerdos Yo creo que había que enterrar a los muertos con todos sus recuerdos ¿Qué están haciendo? ¿Escuchaste algo, Nicolás? Escuché algo, ¿verdad? Debe ser el espíritu Bóveda Bóveda, ¿me tienes que ayudar? Acabo de descubrir unos zapatos maravillosos, Bóveda Ven, ayúdame ¿Pero qué están haciendo? Se volvieron locos ¿Qué les pasa? Esto no puede venir bien Justo porque son de distintos Cuarenta dólares No suponen Un momentito No tenemos que decir que eran de una afinada, eh No estoy muerta Dice que no está muerta Que no está muerta Vamos, lo que pasa es que está mal enterrada, eh Se lo que ocurre No estoy muerta, no estoy muerta, ¿me escuchan? Nosotros sí ¿Y tú? Estás gritando que no estás muerta y sin embargo te pasas mirando la vida como si lo estuvieras Cáncer tienes, Antonella, sí, cáncer ¿Y qué? Vas a dejar que ese degenerado te gane la partida sin pelear Vas a bajar los brazos Vas a hacer un imperio sin disfrutar las cosas que tienes en el camino Y eso es tonto ¿No es verdad, Micho? Claro que es tonto, Bópedal Claro que es tonto Yo conocí a una Antonera que era guerrera Y, Micho, brina, no te cuento Lástima que se me mojó la pólvora Tal vez no tenga ningún motivo para seguir viviendo Eso es lo que debe ocurrir Me parece que estaba enamorada Pero debe ser una fantasía mía Porque una mujer, una mujer enamorada siempre lucha No, siempre lucha, claro, pero Bueno, tal vez el cáncer le haya ganado el partido antes de empezar Tú mismo lo dijiste, ¿lo recuerdas? Le nombraron la palabra cáncer Y comenzó a temblar como una hoja Justo en ese momento perdió Esa, Antonella Esa, Antonella, dí, lo repite Le perderás el miedo a la palabra, mamá Cáncer Cáncer, cáncer No sé cuánto tiempo voy a vivir Pero voy a luchar A mí el cáncer no me va a ganar así ni más ¿Y si? Estoy enamorada ¿Qué se le va a hacer? Bóveda, Micho Me van a tener que ayudar Me vuelvo a la mención Dígale a doña Lucrecia Que ha vuelto la alegría del hogar Don Cácero, no tenés que ayudar con esa maleta porque es muy pesada Muy bien, vamos ¿Y el señor? Ah, el señor El señor es el conde Vladimir Ilyich Ulyanov Ruso, Abelardo Se habrá dado cuenta por el nombre, ¿verdad? Así que hágalo pasar Y sátelo de acuerdo a su linaje Vamos, querida Adelante, Messie Conde Gracias, Abelardo ¿Qué? ¿Dónde sacó ese nombre Vladimir? Vladimir Ilyich Ulyanov Es el verdadero nombre de Lenin ¿No es gracioso? Un conde comunista Bueno, te ayudo a ordenar todo No, no, no No, eh Me tengo que ir Voy a ver a una persona Y le voy a decir que fui una tonta Y que no me quiero morir Ay, don Carlo Me voy a casar Me alegro Gracias Paula, no me digas nada Ya sé, fui una tonta Pero estoy de vuelta Y voy a pelear ¿A pelear? Sí, don Carlo te va a explicar Yo voy a ver a Nicolás Y le voy a decir que lo quiero con toda mi alma ¿A pelear contra quién? ¿Contra quién no? ¿Contra qué? Bueno, ¿contra quién? Contra el cáncer Antonieta tiene cáncer en el cuello del útero ¿Cómo que te vas? Y Carlo Está arriba con Paula, después baja Espéralo aquí El mayordomo me tiene loco Se tragó lo del conde ruso Ahora me fue a preparar bocaditos de caviar ¿Pero qué hago? Relájate y goza Adelardo, ¿dónde está? Señorita, ese conde es muy conocido, ¿no? El nombre me suena Sí, es que sale muy seguido en las revistas europeas Si el nombre le suena, ni le digo el sobrenombre Ese le sonaría mucho más Buenas tardes señora, ¿podría asegurarle algo? La secretaria del señor Conejo Mejía fue a hacer una fotocopia Por pedido del propio señor Conejo Mejía Va a quedar a preguntar Nicolás, ¿estás solo? Sí Gracias Caramba, caramba Qué momento La señora Conejo Mejía ¿El conde Vladimir? Vladimir Ilyich Ulianov Para servirla, señora Ay, encantada, conde Hace como una hora que estamos hablando con el conde Lucrecia Es un hombre fascinante Siempre quise conocerlo El fin de ese conde, por favor Después de usted, madame Ay, gracias En realidad Yo debería irme Oh, no, ni lo piense, conde Miranda, dile a Abelardo que ponga un puesto más en la mesa El conde va a cenar con nosotros Y seguramente vamos a hablar mucho No, no, ni lo piense